Nos fuimos Eso es Tocó ahí Y está acá Siguiente Vamos Vamos Saúl Tocó ahí y está acá Vamos Al otro lado ahora Vamos Tocó ahí y está acá Siguiente Vamos Dale Siguiente Tocó ahí y está acá Buena al otro lado Siguiente Vamos Tocó ahí y está acá Vamos una más La segunda vamos dale Vamos Tocó ahí y está acá Siguiente 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 Vamos Tocó ahí y está acá Vamos Adelante Vente Adelante Acá Vente Siga al otro lado Dale Vamos Sigue 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 Tocó ahí y está acá Dale Cambio Dale Sigue Dale Tocó ahí y está acá eso es, vamos, al otro lado vamos, mire, vamos a uno dale, vamos, toco ahí y hasta acá buena, vamos, vamos Julio, dele dele Julio vamos, dale, dale vamos, toco ahí, y hasta acá ay, ay, ay dele vamos, mire vamos, toco ahí, y hasta acá cambio vamos ahora arriba, dale dele dele, dele, toco ahí y hasta acá vamos, sigue vamos, dele, dele dele, dele vamos, toco ahí, y hasta acá cambio, vamos, sigue dele, hacia adelante ya sabe dele, toco ahí, y hasta acá vamos, dale vamos, sigue, dale vamos, toco ahí y hasta acá vamos, siguiente dele, vamos a uno vamos, toco ahí y hasta acá vamos, sigue vamos, vamos, dale toco ahí y hasta acá buena siguiente, dale vamos, sigue dale, dale dale, toco ahí y hasta acá buena vamos, vamos vamos, siguiente la siguiente vamos, mire, mire mire un poco ahí y hasta acá listo y has 진